Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez les traigo un video sobre el mal realizado experimento de los 21 gramos de la alma. Bueno, como sabrán, a veces toco estos temas, así que si hay alguien que se ofende por esto, lo dudo mucho, pero igual les recomiendo la descripción a todo eso y ya están a partir de la verdad. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Pero primero es necesario conocer qué se conoce por alma. Alma es la esencia inmaterial que define la individualidad y su humanidad. El alma es considerada el principio de la vida. Alma proviene del latín ánima y del griego psique, que significa alma humana. Y en ese sentido, alma es el sinónimo de psique también, soplo, vital y self. El sí mismo también es sinónimo de individuo, persona o habitante. Alma es usada también para referirse a la fuerza vital de algo, como el alma del proyecto. La energía o pasión, con que se hace algo, por ejemplo, él metió un gol con alma. O una persona que impulsa e inspira algo a alguien, como por ejemplo, Juanito fue el alma del grupo. ¿Cómo se realizó el experimento del alma? La historia empieza en 1907 de la mano de Duncan McDougall, un médico que publicó un artículo titulado Hipótesis Concerning Sol Substance Together with Experimental Evidence of the Existence of Such Substance. No se me da el inglés. Hipótesis relativa a la sustancia del alma junto con evidencia experimental de la existencia de tal sustancia. En ese artículo, describe cómo colocó varios pacientes moribundos sobre una báscula con el objetivo de medir si en el momento de su fallecimiento, la báscula marcaba un peso diferente. En su opinión, si la masa de la persona disminuía en el instante de su muerte, podría tratarse de una evidencia de que el alma acababa de escapar de su cuerpo, siempre y cuando, como él mismo dijo, no pudiera encontrar ninguna otra explicación racional. McDougall hizo la prueba con otros seis pacientes, obteniendo los siguientes resultados. El primero perdió 21 gramos en el momento de la muerte. El segundo perdió una masa de 21 gramos por hora. Durante las cuatro primeras horas, acumulando un total de 85 gramos. Notó que en el momento en el que los músculos faciales del paciente dejaron de moverse, la báscula marcó 14 gramos menos, al ver lo comprobó si el corazón había dejado de latir, y midió el peso del cuerpo otra vez, obteniendo una diferencia de peso de 46 gramos. El tercero perdió 14 gramos en el momento de la muerte y 28 gramos durante los siguientes minutos. El cuarto se declara la prueba inválida, el quinto perdió 11 gramos en el momento de la muerte, y el sexto se declara una prueba inválida. Según McDougall, la pérdida del peso no podía explicarse mediante ningún mecanismo fisiológico, sospechando que acababa de encontrar al alma infraganti mientras se escapaba hacia el otro mundo. Decidió repetir el experimento con otros 15 perros, los cuales no estaban moribundos, y los sacrificó. El médico no consiguió medir ningún cambio de peso en el momento de la muerte de los animales, así que en su opinión, esto no solo verificaba que había encontrado evidencias de la existencia del alma humano, sino que también había demostrado que la ausencia de alma en los perros nos distinguía del resto de animales. McDougall fue un paso más allá, como había encontrado que el alma tiene una masa muy pequeña, de solo unos cuantos gramos, y como además el alma está repartida por todo el cuerpo, eso tan solo podría significar que su densidad es mucho menor a la del aire, y por lo tanto, al abandonar el cuerpo, flotaría la atmósfera. Y eso explica el mecanismo de la ascensión del alma hacia el cielo. Pero lo que no cuadra, y lo que puede refutar esta teoría, es lo siguiente. Si bien es cierto el artículo que New York Times publicó sobre Duncan McDougall, y el peso del alma, tuvo mucha repercusión, también lo cierto es que no fue acogido positivamente de manera unánime. La comunidad científica de aquella época ya desconfiaba enormemente de las incursiones experimentales del reino de lo sobrenatural, y el experimento de los 21 gramos de alma se basaba en unas ideas que atentaban directamente contra el principio de la parsimonía. Eh, está saliendo escrito porque mi pronunciación no fue buena. Usado en ciencias para señalar las explicaciones a los resultados obtenidos por este médico, dividieron al público en dos posturas polarizadas para reforzar sus resultados. McDougall realizó una variante del experimento utilizando perros para llegar a la conclusión de que no se apreciaba un cambio en el peso de estos animales, antes y después de morir, lo cual indicaría que tal y como sostienen ciertas creencias religiosas, los animales no humanos carecen de alma. En retrospectiva, y por lo que se sabe acerca de los experimentos realizados por Duncan McDougall, resulta evidente que la gran cantidad de fallos metodológicos hacen que ni siquiera se pueda tomar en serio tal afirmación de que los cuerpos pierden unos 21 gramos al morir. Sin embargo, lo que hace que estas investigaciones solo tengan valor como curiosidades históricas no son estos horrores, sino los objetivos a los que apuntaban. El alma no pesa 21 gramos. Para dar una explicación acerca del proceso ligado del mundo de lo físico, no se puede apelar al mundo de lo inmaterial, sino busca las respuestas en la naturaleza que nos rodea. Es lo que hizo por ejemplo el médico Augustus P. Clark, que relacionó la pérdida de peso con un aumento de la sudoración después de la muerte. Debido a su vez el calentamiento general del cuerpo al no funcionar los órganos encargados de la ventilación, es decir los pulmones, a su vez Clark señaló que el hecho que los perros no tienen glándulas sudoríparas repartidas en todo el cuerpo, lo cual explicaría por qué no se registró un cambio de peso después de morir. Desde luego la propia definición del concepto de alma es muy plural, conflictiva y encierra muchas contradicciones. ¿Cómo puede algo incorpóreo habitar dentro del cuerpo de los seres vivos? Sin embargo, lo que hace que su estudio no sea una tarea de la ciencia es el hecho de que cuando hablamos de alma estamos hablando sobre algo que no tiene entidad física y por lo tanto ni puede ser medido ni ser modificado por lo que ocurre en el cuerpo. Si asumimos que una afirmación extraordinaria necesita sostenerse a partir de las pruebas igualmente extraordinarias veremos que hay un salto de fe evidente que va desde la constatación de un cambio en el peso hasta la idea de que esto se debe a que el alma ha abandonado el cuerpo. De hecho, en el caso de concluir que los 21 gramos sirven como evidencia de que existe entidad sobrenatural que habita en las personas más que ofrecer una explicación, el hecho observado estaremos haciendo justamente lo contrario, crear una cantidad prácticamente infinita de preguntas que no pueden ser contestadas a partir de más comprobaciones empíricas. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like, compartir, me gusta y todo eso lo cual me ayudaría un montón. Recuerden que los horarios de cuando subo video estarán al final y eso. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.